Hola amigos del canal OnlyPvP, les habla Kles. Esta semana les voy a explicar cómo pueden reparar un personaje en el servidor privado PandaWoo a través de su página web. Esto para cuando el personaje se quede atascado en alguna textura del mapa, o bien, si es que por algún bug no lo pueden utilizar. Partamos. Primero, vayan a su navegador, escriban www.pandawow.ru Seleccionen la bandera de Estados Unidos que está por arriba Luego denle clic donde dice Control Panel Acá deberán ingresar el nombre de la cuenta donde está el personaje atascado La contraseña Y luego el código de seguridad que aparece en la imagen Le dan clic en Enter Y ahora deben seleccionar el reino donde está el personaje atascado Luego, en el menú de la izquierda, seleccionen donde dice Repair Character Ahora, debemos seleccionar el personaje que deseamos desbloquear Le damos clic en Continue Luego en Repair Y nos aparece un mensaje que nos indica que el personaje ya ha sido reparado Esto es todo lo que hay que hacer Pero deben considerar que deben estar desconectados del servidor Para poder realizar este procedimiento El personaje será trasladado a donde tiene guardado la piedra hogar Bien, ahora quiero sugerirles que se registren en nuestro canal de YouTube Si todavía no lo han hecho Ingresando a la página www.youtube.com Slash user slash willonlypdp Y dan clic al botón suscribirse Eso es todo Muchas gracias por ver este video Y recomendar al servidor con sus amigos Gracias por ver este video